Buenos días, mi nombre es Santiago Santana, reporteritos al punto del día de hoy nos encontramos en la escuela Montebello, con el profesor Johnny, técnico de apoyo TIC. Profesor Johnny, ¿qué temas les están enseñando a los niños? En el día de hoy estamos enseñando una lámpara eléctrica conectada al toma corriente, con los materiales muy baratos y reciclables, como es una botella de plástica con un bombillo de pequeña potencia, porque entre más potencia puede retirar la botella, y unos tubitos de PVC, ya sean en forma de L y en forma de curva, ¿vale? Lo interrumpimos con un switch, como podemos ver, un switcher, que hace el encendido y el apagado. Es un sistema eléctrico muy sencillo. Profesor Johnny, ¿cuánto fue el costo para los materiales de esta lámpara? El costo puede variar, si uno compramos como tal el tubo, cada tubito cuesta como 400 pesos, y este conector enchufe cuesta como 400, 600 pesos, el cable mil pesos, eso es alrededor de 4 mil pesos esta lámpara. Pero inclusive podemos ahorrarnos más plata, se puede conseguir un constructor o una obra que sobre. Todos tienen en la casa algún elemento sobrante. El día de hoy nos encontramos en la escuela Montello con Daniela. Daniela, ¿qué tal te pareció el taller de hoy? Primero que todo le quiero agradecer a la oficina TIP de Acacias por aportar apoyo a través de sus técnicos de apoyo. Que nos incentivan a utilizar de manera adecuada las herramientas TIP. Como por ejemplo esta lámpara que hicimos el día de hoy por la investigación de internet pudimos implementar. Muchas gracias Daniela. Este fue el taller que se realizó en la espera Montello el día de hoy para Reporteritos al Punto. Nos veremos en una próxima oportunidad.